Y aquí andamos duplicando esta feria que ganamos sacrificios Nos andamos en el barrio cotorreando, disfrutando del trabajo que aquí metemos Diario y al pendiente estoy, con mi gente voy a seguir haciendo feria Y eso si que es, me andan con todo, le doy a este jale voy Subiendo poco a poquito, siempre firme aquí al tiro Aquí ando con mi gente siempre al 100, detrás de la feria dime si tu estas tan bien Si trabajas diario pa' que tu familia este bien, disfrutando de esta vida con los que yo UFC Pero, siempre el tiro porque hay enemigos que te sueltan tiros, pero yo aquí sigo Dos pies firme en el piso, malas vibras no permito, se pasan de lisos a columbra y me desquito Desde morritos representando el 8-0 y el 5 siempre en busca del dinero Con los míos, la familia es primero, nunca olvido Siempre hay que ser sincero, sin tanto lío, porque no importa lo que tienes Solo las lecciones que aprendes, cuando pierdes empezamos desde abajo y subimos los niveles Ahora estamos preparados pa' lo que se nos enfrente Toda mi gente, trabajando duro diario humildemente Siempre cargo yo el pueblo donde me encuentre Todos los distintos recuerdos aquí en mi mente Disfrutando de familia, siempre pendiente Porque no falta el envidioso, que se pasa echando sano, cuidando su propio Yo nunca les hago caso, que se hunden ellos solos Me enfoco en mi negocio pa' que aquí comamos todos Y aquí andamos, duplicando, esta feria que ganamos sacrificios Los soldados en el barrio, contorreando, disfrutando del trabajo que aquí metemos Y hoy al pendiente estoy, con mi gente voy, a seguir haciendo feria Y eso sí que es, la neta con todos les doy, a este jale voy Subiendo poco a poquito, siempre firme aquí al tiro Yo siempre ando al tiro con los míos, por ser lío, mucha daca no confío Y es así, no, 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 malas vibras yo nunca transmito Con mi San Judas, bendito, me la paso siempre a donde voy Yo siempre ando al tiro con los míos, por ser lío, mucha daca no confío Y es así, no, 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 malas vibras yo nunca transmito Con mi San Judas, bendito, me la paso siempre a donde voy